Hola, muy buenas tardes. Viernes 19 de julio. En corazón, nos gusta el verano, pero no nos vamos de vacaciones. Os queremos acompañar. Estéis donde estéis. Comenzamos. Así habla Ortega Cano de su hija. Hasta ahora, la única persona que se había pronunciado al respecto era uno de los implicados, Kiko Jiménez, lanzando dardos contra Gloria Camila. Ahora, su ex-suegro parece querer quitarle hierro al asunto. El Zapataqui y Chris Hemsworth se están tomando muy en serio sus vacaciones y tienen la agenda perfectamente organizada y a tope de distintos destinos. Si uno viene a Europa desde Australia, hay que aprovechar hasta el último minuto. Ahora mismo en Montreal, Canadá, son las 8 y 37 de la mañana. Os digo esto porque Sergio Ramos está allí con el Real Madrid, así que posiblemente, y recién levantado, se está enterando de la multa que le acaban de poner por infringir una ley municipal. Os damos todos los detalles. Veremos en qué queda este asunto y si Sergio Ramos hará alguna declaración la semana que viene cuando regrese de Montreal. Bueno, Operación Triunfo no cierra por vacaciones y por eso ha celebrado un festival de este talent show. Se han reunido 10 de los rostros más conocidos de la academia con 12 aspirantes anónimos a la nueva edición. Todo un espectáculo. Bueno, continuamos. Ricky Martin ha puesto voz y rostro en primera persona a las protestas contra el gobernador de Puerto Rico por su actitud homófoba y sexista. Ha encabezado, junto a otros famosos, una manifestación multitudinaria que está teniendo repercusión por todo el mundo. Ricky Martin siempre utilizando su fama por buenas causas y más esta que le toca tan de cerca. Lleva muchos años veraneando en Ibiza. Allí va con su ex marido, Javier Merino, y por qué cambiar de isla cuando le gusta tanto. Mar Flores le enseñará ahora sus rincones favoritos aliar sacal como recoge la revista Corazón TV. Capitán Maverick, no veo el momento de que llegue el año que viene para el estreno. Ha pasado muchísimo tiempo y la nostalgia nos puede. Queremos volver a surcar los cielos con Top Gun y contigo, Tom Cruise. Ya tenemos en nuestro poder las primeras imágenes de esta secuela. Abrochaos el cinturón. Con muchos ceros, sí se trata de un palacio propiedad, además, de una casa real. Esta vez es la de los Países Bajos la que está en el punto de mira. En un avión es así, ¿quién necesita un palacio? Bueno, ha nacido una estrella y se llama Blue Ivy y ya ha comenzado a eclipsar a su madre, que no es otra que la mismísima Beyoncé. La artista comparte protagonismo en su último trabajo con su hija y todas las miradas se han posado sobre esta pequeña leona. Fantástica puesta en escena, como todo lo que hace Beyoncé. El verano es momento de estrenos de cine y nos vamos a uno que ha tenido lugar en Madrid. Se trata de una comedia y a eso, precisamente, a pasárselo bien, ha ido un montón de famosos como Colate, que para él todo lugar es bueno para sus dotes de San Juan. No voy, yo le digo a Colate, San Juan, en lugar de Don Juan. Anda, ¿qué tiene de santo Colate? Bueno, el Festival de San Sebastián y la Academia de Cine acaban de presentar la selección de cine español que participará en la 67 edición de este certamen. El espectáculo son los que protagonizan el musical Cats, un clásico del teatro que en breve vamos a ver en el cine. Atentos a las imágenes que se han avanzado porque han suscitado todo tipo de comentarios.